Gracias por ver el video. La verdad es que somos los grandes responsables de nuestra vida, pero no nos gusta porque preferimos, desde siempre, preferimos no hacernos responsables de esto, ¿no? Y esto pertenece a nuestra humanidad. Nos gusta encontrar a alguien a quien echarle la culpa, nos gusta pensar que todo depende de lo que otro decida, nos gusta creer que Dios tiene todo designado para no hacernos cargo de la responsabilidad que nos compete, nos gusta echarle la culpa a mi marido de que me arruina la vida y a mi esposo de que hace lo propio, nos gustan esas cosas. No en vano el mito de la creación. El mito de la creación dice que cuando Adán finalmente tomó el fruto prohibido, cometiendo el primer acto de desobediencia, digamos, técnicamente hablando, cuando Dios en persona vino a decirle oye, ¿cómo comiste el único fruto que te prohibí? Adán dijo, la mujer que tú me diste me dio. Quiero decir, la culpa es tuya y de ella, ¿yo qué tengo que ver? Res, ¿no? Rumor una vida mejor es una recopilación de la columna editorial que... Un poquito de recopilación, otro poquito de corrección... Sí, pero ya afegits, ya afegits, añadidos. Algunas cosas sí porque han pasado 10 años y en 10 años yo no soy el mismo. ¿No? ¿Com ha cambiado Jorge Bucay en aquests 10 años? He cambiado mucho, mucho, mucho. Tengo menos pelo, más kilos. Físicament, és evident, perquè tots canviem amb el pas del temps i sobretot en 10 anys. Sí, que lo diga yo es una cosa que lo digas tú, es casi ofensivo. No, 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 no. No, no, no importa, ni cuando te lo voy a dejar pasar... No, no, he dicho que tots canviem, yo también cambié mucho en el pas. Sí, ahora, después que me ofende, viene de chichillo también. Pero no importa, igual lo dejaré pasar. Pero todos hemos aprendido. Ni siquiera España es la misma, ¿no? Y lo sabemos. Para suerte y para no tan suerte, no es el mismo país, no nos pasan las mismas cosas. A pesar de que esencialmente quizás nos duelen las mismas cosas, somos diferentes. Y esto es bueno porque crecer significa cambiar, ¿no? Crecer significa cambiar. Y entonces hemos cambiado. Algunas cosas que yo decía hace 10 años, hoy quizás no esté de acuerdo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hace 10 años yo sostenía un poco más la idea de que el ser humano es esencial, básica y únicamente bueno y generoso. Hoy no lo creo. Te dubtas. Hoy creo que, no, hoy creo que podemos elegir y que a veces elegimos ese camino, en el mejor de los casos. Pero creo que la adversidad ha teñido al ser humano de un matiz no tan amoroso, no tan generoso y no tan noble, ¿no? Que se nos ha contagiado, se nos ha pegado alguna historia que esta sociedad nos, yo diría, nos forzó a tomar como mecanismo de defensa, ¿no? Y entonces ahora, 10 años después, creo que no soy tan confiado como era hace 10 años, ¿no? Yo vengo de, yo soy hijo de un señor, mi padre, que no cerraba la puerta de calle de su casa porque decía, este, ¿quién se va a llevar lo que no es de él? Decía mi padre. Así lo decía, así lo creía, así lo actuaba. Y yo nací, me crié y crecí en una ciudad de Buenos Aires donde esa era la norma hace 60 años. Eso era cierto. ¿Quién se va a llevar lo que no es de él? Hoy no lo es. ¿Han perdido la inocencia? Me parece que, lamentablemente, el mundo se ha complicado. De esto hablaremos hoy a la tarde, ¿no? El mundo se ha complicado por unas cuantas cosas que yo llamo el problema de las tres C. Las tres C, las tres letras C. El mundo se ha complicado por la crisis de valores. El mundo se ha complicado por la competencia salvaje que produce este modelo de vida que tenemos. Y el mundo se ha complicado también por una historia, vamos a llamar, un cambio demasiado veloz para que podamos adaptarnos a él, ¿no? Y como consecuencia de todo esto, obviamente, otras Cs que se agreguen por ahí, ¿no? Corrupción, criminalidad. Yo creo que es un mundo difícil, es un mundo que... Una otra crisis, la económica, a banda de la de valores, ¿no? Sí, bueno... O sea, también ha complicado. Ojalá, ojalá el tema de la economía fuera una crisis, ¿no? Porque si fuera una crisis, lo único que haría falta sería tomar decisiones, ¿no? Me parece que tenemos algunos problemas, además de una crisis. La crisis es... La palabra crisis quiere decir decisión, quiere decir momento de tomar decisiones, quiere decir las cosas no son como eran y ahora hay que decidir, ¿no? Me parece que lo económico es más que una crisis, es un poquito más complicado. Me parece que es un rumbo difícil que quizás nos lleve a perdernos, ¿no? Me parece. El mío compañero José Jaume J, buen día. Saludos, Jorge. Gracias, amigo. Porque le quería preguntar antes, saludía a la muerte, a la vida, dice... Hay un filósofo, creo recordar, que fue Kant, que dijo... ¿Y si la vida fuese la muerte y la muerte la vida? Habría que preguntarle a Kant, eso es muy complicado para mí, yo no soy tan inteligente para contestar esa pregunta, pero en todo caso, yo estaría muy confundido, porque no sabría si contestarte o velarte. ¿Qué haría, cree usted? No, yo creo que es un planteo de verdad filosófico puro, ¿no? En el sentido de una pregunta que no está hecha para corresponderse, sino para pensarse, para que comprendamos, en todo caso, porque Kant era así, ¿no? Darnos la comprensión de la relatividad de estas cosas y la relatividad del concepto, ¿no? Esta historia de la razón pura que Kant hablaba, ¿no? Quiero decir, no se trata tampoco de encontrar la respuesta, se trata solamente de vivir con la pregunta. Y otra cuestión que le quería plantear, mire, ayer estaba leyendo la situación en la que... ¿Sabe quién es? José Bretón, ¿no? Sí. Sí. Estaba leyendo la situación en la que está en la cárcel, aislado de todo el mundo, los presos no quieren tener la más mínima comunicación con él, cuando lo ven le gritan, le insultan, etcétera, etcétera. Y yo me preguntaba, usted a lo mejor tiene alguna respuesta, un hombre como él, que aparentemente sabe lo que hace, pero que al mismo tiempo es un enfermo, un psicópata, ¿qué es lo que convierta a un ser humano en una mala bestia como José Bretón? La verdad es que es imposible juzgar estas cosas, te digo de verdad, yo no me animaría, tampoco me animaría a elaborar un diagnóstico, no sé si es un psicópata, ¿será? Verdaderamente, ¿quién sabe, no? Si es un psicópata, si verdaderamente es un psicópata en el sentido psiquiátrico, lo único que él no tiene es la posibilidad de identificarse con los demás. Un psicópata tiene básicamente un problema, no puede pensar, si yo fuera él a mí no me gustaría que me hicieran esto. Ese pensamiento está alejado de su mente, porque no tiene esa parte que le permite identificarse con el otro, ¿no? Hoy día sabemos que hay una parte importante de las personas que se llaman neuronas espejo. Es toda una historia esto de las neuronas espejo. Sí, 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 lo he leído, sí. Sí, es muy interesante. Experimentos que hizo un italiano hace unos 20 años nada más, ¿no? De una parte de tu cerebro, la parte frontal y la parte parietal, que te permite identificarte y sentir lo que el otro siente cuando algo le pasa. Los psicópatas no tienen eso. Y como no tienen eso, no pueden identificarse con el otro. Y como no pueden identificarse, son incapaces de amar. No tienen la posibilidad de vincularse afectivamente con alguien. Por lo tanto, no les importa. Literalmente no les importa. No les importa si le hablan, si no le hablan, si se mueren, si viven, si sufren, si están. La verdad es que a un psicópata verdadero no le interesa. En el caso de que Betón fuera realmente un psicópata, él no está padeciendo demasiado. Pero saben discernir entre el bien y el mal, ¿no? No les importa, digamos. Sí, que disiernen, sí, claro. Saben que para los demás está mal que yo haga esto, pero son incapaces de tener la crítica moral. Un psicópata es alguien que no se arrepiente. Nunca. Y por eso no son enfermos. No es que están enfermos y se lo pueden curar. Tienen una personalidad anormal, pero no están enfermos. El psicópata no se cura, tiene un problema de su carácter. No es una enfermedad. Es como nacer con seis dedos. Si no, que nace con seis dedos, o que nace con cinco, o con cuatro, ninguno de ellos está enfermo. Es una manera, una característica de ser en la vida. Un psicópata nace con esta patología. Y las únicas personas que pueden llegar a querer es, cuando estos psicópatas, incidentalmente, incidentalmente y por alguna razón se casan, por conveniencia en general, y tienen hijos, a los hijos sí los quieren. ¿A qué caso, no? No es el caso de José Bretón. Bueno, pero quiero decir, a los hijos pueden llegar a quererlos, porque se proyectan en ellos. Pero son excepciones. Fuera de esto, son incapaces de querer a nadie, aunque juren y perjuren, ¿eh? Que quieren y que aman y que son entrañables, digamos. Pero quizás no sea un psicópata, Bretón, ¿no? Quizás sea nada más que un, lo que se llama en Argentina, un mal bicho. Una mala bestia. Sí, que no necesariamente es un psicópata. Es alguien que puede tomar el camino, la decisión de, en realidad, importarse de sí y de nadie más, y que no le importe, y desoír estas neuronas espejos que le hacen sufrir lo que el otro sufre, ¿no? En todo caso, personas que piensan que hay que sufrir mejor tú que yo. Jorge, ¿y causar sufrimiento puede llegar a dar tanto placer? Para ti y para mí, no. Para ti y para mí, no. Hace falta cierta perversión dentro de tu manera de ser en el mundo para que te dé placer hacer daño. Yo, esto sí creo que no cualquiera puede, ¿eh? Eso me parece a mí que no cualquiera puede. Me parece que cualquiera puede de verdad sentir el placer de que al otro le vaya bien y de que las cosas le vayan bien. Y hasta, te diría yo, a veces uno puede entender normalmente la posibilidad de cierta cuota de placentera felicidad, entre comillas, de que al otro no le vaya tan bien. Especialmente si es tu cuñado, por ejemplo, ¿no? Claro, ese tipo de cosas, ¿no? Los alemanes tienen una palabra para designar, yo no la puedo ni pronunciar, para designar este pequeño placer que te da el sufrimiento ajeno. Una palabra para esto, ¿no? Así que seguramente que sí existe. De hecho, nos reímos cuando nadie se cae, ¿no? Que si no, nos causan estas cosas. Si no se famó de mal, sí. Bueno, pero es una cosa cruel esta, ¿no? De reírse de que no se lastime o se caiga. Pero nos pasa. Nos pasa, de verdad que nos pasa. Yo tengo que reconocer que hace unos años un amigo mío resbaló. Iba vestido de tiros largos, que se iba a una boda, resbaló. Cayó en medio de un charco en la calle y yo es que no podía parar de reír. Claro, seguramente. Ahora, si este amigo tuyo se hubiera hecho una pequeña herida y hubiera empezado a salir sangre, ahí ya uno no se ríe, ¿verdad? No, ya claro, claro. Que cambia realmente la dimensión. Sí, sí. A mí me se acuerda mucho, yo me acuerdo, yo llegaba sucio y rotoso a mi casa después de haber andado en bicicleta toda la mañana y yo abría la puerta. Mi mamá me miraba. Si estaba entero, me cagaba a sopapo. Pero si estaba entero. Si venía con el brazo enyesado, no. Pero si estaba entero, dale hostia. Jorge Bucai, hem pogut fer una espipallada del que serà avui capvesper a aquesta xerrada, al Club Diario de Mallorca. La veritat és que mos ha fet entrar en ganes, eh, Jota? Allà serem, si podem, enhorabona, enhorabona per tots aquests consells, per tot això que ha aconseguit recopilar i afegir en aquestes recopilatòriques rumbo a una vida mejor. Jorge Bucai. Sí, la verdad es que, no sé para los que son verdaderamente escritores, pero para mí, que no soy un escritor, soy un docente, un terapeuta que escribe, el placer que me da a mí ver los ojos que me leen es incomparable. Me he quedado con ganas de preguntarle si el cerebro es un ordenador. El cerebro tiene muchas cosas en las cuales se parece, pero el cerebro no es un ordenador. El ordenador se ha hecho a modelo y escala del cerebro. El cerebro es un ordenador.